Este es un ejemplo. Por ejemplo, este es el orden que sacó este integrante del juego. Y en ese mismo orden va a tener que ir haciendo el apoyo de las diferentes partes del cuerpo en los colores. Recuerden que no pueden hacer los apoyos en el mismo círculo de la misma línea. Tienen que hacerlo en diferentes. Bueno, vamos a dar un ejemplo de cómo sería. Bien, vamos al ejemplo. Por ejemplo, le tocó primero el pie derecho en el azul. Entonces va a colocar el pie derecho en el azul. Como lo colocó en el primer azul, ya no puede utilizar el primer círculo de los demás colores. En segunda instancia le tocó mano izquierda amarillo. Entonces va a tener que apoyar la mano izquierda en el amarillo. Luego le tocó mano derecha en el naranja. Va a tener que apoyar la mano izquierda en el naranja. Nunca apoya las partes del cuerpo en el mismo círculo a la misma línea. Y por último, pie izquierdo verde. Bien. Y en esa posición debe mantenerse durante 5 o 10 segundos. Esa regla la pueden poner ustedes. Hasta que si mantiene el equilibrio y no se cae, va a sumar el punto. Bien. Bien.